¡Hola a todos! ¡Oli, oli, oli! Ay, no me siento tan feliz de estar de vuelta, en serio. Yo siento que pasaron años, años que no subí un video, que no grababa un video, que no estaba con estos nervios, con este estrés de estar haciendo un video. Que claro, no es nada malo sentirme así. Me encanta sentirme así, porque significa que voy a traer contenido nuevo para ustedes. Y bueno, ¿qué les traigo en esta ocasión? Dije, bueno, vamos a modernizarnos un poquito. Yo sé que a algunos no les gusta luego leer todas mis Biblias con traducciones y todo eso, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no hacemos un video? ¡Claro que sí! Entonces, bueno, vamos, como todos saben, cada semana hay una actualización en el servidor. Se añaden cosas, se quitan, se arreglan, a veces las ponen peor, pero pues siempre hay una, ¿no? Y bueno, el día de hoy, porque después es hoy, va a haber una que va a durar 180 minutos. Va a empezar a las 7 p.m. hora México. Ahí en la nota del parche dice 8 de la mañana, pero deben de tomar en cuenta que marca el uso horario de UTC, UTC, más 8. Significa que es un horario allá por China y pues ya son las 8 de la mañana, pero pues aquí son las 7 de la tarde. Bueno, de la noche, tarde, como le quieran decir acá en mi país, ¿sí? En su país pues ya depende de la diferencia de horario y todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué van a agregar en este parchecito? Varias cositas, algo que muchos esperan, ya, o sea, me han estado hablando estas semanas diciéndome Ya, ya quiero y cuándo va a ser y por favor ya Pero, primero lo primero El festival de medio otoño Este es un evento que vamos a tener nosotros en nuestro servidor Ya el año pasado ya hubo uno La introducción del evento dice así La luna llena nace de nuevo Cuando el conejo de Jade visite la mansión de nuevo ¿Serás capaz de encontrar todas las fases lunares antes de que desaparezcan? Este evento, como ahora sí que les estoy diciendo También el año pasado estuvo ¿Y por qué está? Si nosotros no tenemos nada así de luna llena ni nada Bueno, nuestros amiguitos los asiáticos tienen una tradición Que, bueno, en medio otoño Bueno, que en sí no es medio otoño Es antes de que llegue el otoño Hacen esta celebración Es para hacer una ofrenda a la diosa de la inmortalidad Se llama Chang'e No, no es la de... La de Mobile Legends Bueno, lo que antes hacía era hacer unas ofrendas de arroz y maíz Ahorita lo que más se... ¿Cómo se le dice? Lo que más se hace es comer esto que se les llama los pasteles lunares Mooncake Y bueno, estos son hechos de semilla de loto Y con mucha manteca, azúcar y así Ahorita ya muchos están... Este... Como... Modernizados Y ya hay de distintos sabores Recientos de chocolate, café Lo que se les ocurra, ¿no? Pero el fin es este, ¿no? O sea, a pesar de que esta tradición data de más de 3.500 años Aún se celebra, ¿no? Entonces nosotros vamos a celebrarlo ¿Cómo va a ser? Bueno, vamos a ganar ciertas cositas Bien bonitas Van a... Se va a dividir en dos partes el evento O sea, como me explico No es que se va a dividir como el de Persona 5 Y que va a haber una y otra, no Sino que van a haber dos cosas que vamos a poder hacer La primera se llama La llegada del conejo de Jade Durante el evento Participar en partidas Les dará a los jugadores monedas lunares Al final de cada partida Estas se podrán usar Para aumentar las fases lunares Dependiendo de cuántas ocupe cada una Desbloquear las fases lunares Garantizará las recompensas correspondientes O sea, ¿qué tenemos que hacer? Jugar Jugar, 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 jugar Supongo que a lo mejor vamos a tener un límite al día Y va a haber hasta una cierta fecha Para poder cambiar nuestra recompensa Ahora la... La otra cosita que vamos a poder hacer Son las velas lunares Bueno, según la leyenda Hay una ceremonia especial Para celebrar la llegada del conejo de Jade El conejo de Jade es el conejito de la diosa Para que sepan y bueno ¿Quién es el conejo de Jade, no? Esta línea consiste en iluminar velas Para ganarse el favor del conejo Ahora, lo que vamos a poder hacer nosotros Es que durante el tiempo que está el evento Vamos a... Al hacer login en el juego Vamos a poder iluminar estas velas Diariamente para obtener premios Cuando obtenga... Cuando encendamos, perdón Diez velas Vamos a obtener el marco exclusivo del evento Está muy bonito Me gustan las florecitas y la lunita ahí Muy, muy, muy bonita Ahora Pasamos a algo que también muchos estaban esperando Oh, sí Ya al fin Viene a la tienda El traje para expo y tipo A Que ya muchos lo pedían Y el accesorio tipo B Que es un cartoncito de leche Cabe destacar Que todo lo que se recaude De las ventas de este skin Y del accesorio Excluyendo ciertos gastos Que ellos van a tener A ver cuáles Será donado a organizaciones internacionales Para apoyar los proyectos que ellos tengan En donde ellos O sea, que esté relacionado con la seguridad de los niños Si se dan cuenta O sea, está mucho la temática Está de un niño perdido Este, la cajita de leche En donde ponen a los niños perdidos Eso es lo que ellos Quieren apoyar Las fechas que van a estar Estos Tanto el skin como el accesorio Va a ser del 11 de septiembre Después de la actualización O sea, hoy Y hasta el 24 de septiembre Después de la actualización Cuando ya pase la actualización de ese día Ya O sea, se acabó Bye Ahora pasamos a lo que En serio ¿Cómo me dieron lata? No, no es cierto Bueno, me dan lata Pero no me molesta ¿Quién viene a la tienda al fin? Así esa Mi tía La Hunter Bloody Queen Mary Como le guste decir Ya va a estar disponible en la tienda Ya la van a poder comprar Ya sea con Clues o con fragmentos Digo Ecos, perdón Estoy medio meca, lo siento Con Clues o Ecos se va a poder comprar Bien bonita ella Aún no se va a poder usar Ni en 8 contra 2 Ni en Ranks Ni en Blackjack Esto me hace pensar que quizá Si la vamos a poder usar En esos tres modos Una semana después Claro está, ¿verdad? Ya saben Siempre es lo mismo O sea, sale en la esencia El personaje Con su skin limitada Después una semana Una semana después Sale en la tienda Y a la siguiente semana Ya se puede jugar en Rankets Y en los modos en los que más se pueda O sea, en donde permita el juego Que aparezca Y bueno Junto con ella Como siempre Viene una skin tipo B Se llama Rouge Está muy bonita Yo la quiero O sea, yo no quiero A la cazadora Yo quiero Esa skin Y bueno Se va a poder comprar Con fragmentos o con Ecos También viene algo Que varios estaban esperando Que ya decían Ya, por favor Que es el accesorio Tipo A de la perfumera Se llama Iris Esto se va a poder comprar Con fragmentos o con Ecos Y bueno Como saben Este accesorio Va a estar para siempre En la tienda Así que no se preocupen Por si ahorita No tienen para comprar O si el Sugar Daddy Ahorita está enojado con ustedes Bueno Eso es todo lo que viene Esta semana Para lo que es La actualización Es lo único que van a meter Aparte de que Una Unos ajustes En Sí Un ajuste Un bug que hubo Con el Cowboy Que Tal parece que Se codificaba más lento De cierta forma Algo así hubo Y es lo único que van a agregar Nada más Pero La próxima semana Se viene algo Que muchos estamos esperando Y digo muchos estamos esperando Porque yo ya me urge Tener dados Por favor Y aparte ya me urge Que acabe la temporada Que Bueno Es el evento De empuje final ¿Sí? Se acerca el final De la temporada Chicos Pónganse Pilas Pónganse a jugar Rankets Pónganse bien locos Este va a iniciar El 18 de septiembre Después del mantenimiento O sea La próxima semana Inicia Y termina El 29 de septiembre Después del mantenimiento El 29 de septiembre Acaba la temporada Chicos Anoten En sus calendarios En sus agendas En sus alarmas Pónganse a ver Si Si tienen exámenes Todo esto ¿No? Porque la temporada Acaba el 29 Y ya sabemos Que tenemos que juntar Daditos Tenemos que mejorar Nuestro rank Para ganar más fragmentos ¿Qué va a pasar? Bueno Muchos no saben Lo que pasa En este evento De empuje Lo que pasa Es que aumenta El 20% De los Los puntitos Que te dan Ya ves que Cuando tú terminas Una partida Te dan unos puntitos Bueno Te van a dar 20% más Para que tú Tengas más dados Más rápido Y bueno El límite máximo Ya ven que a la semana Me parece que son 42 mil puntos Algo así Bueno Aumenta ese límite A 50 y tantos Algo así Y bueno Otro cambio Que se hace En esas En esas En esa temporada Es que Las tres primeras Partidas ganadas Ya ven que Siempre te da el doble Eso te da Más daditos O bueno Más puntos Es a lo que me refiero Bueno Las tres primeras partidas Te van a dar Más puntos O sea No se va a quedar En lo mismo Y bueno Los dados Que son de 20 caras Que cuestan Me parece 10 secos Esos No van a dar Números menores De a 15 Si O sea Aunque tú Si tú lo tiras Lo mínimo Que te va a salir Es un 15 Entonces Aprovechen Todavía Es la próxima semana Pero para que ya lo tengan En mente Ya se vayan preparando Mental Psicológicamente Ya le digan A la nalguita Sabes que La próxima semana Me pierdes Porque yo Voy a jugar Y yo quiero mis dados Y yo quiero mis fragmentos Entonces Bueno chicos Eso es lo único que hay Para hoy Si tienen alguna duda Ya saben La pueden preguntar Yo no me voy a enojar Bueno Para nada más No me hablen las cuatro La mañana por favor Porque estoy durmiendo No pero si Cualquier duda Este Lo que ustedes quieran Este Yo estoy a su disposición Compartan con sus amigas Amigas La nalguita Es más Compártenselo al sugar daddy Compártenselo a la nalguita Para que de una vez sepan Que ustedes no van a estar La siguiente semana Y bueno Yo no tengo nada más que agregar Nada más que Estoy muy agradecida con ustedes Y que espero Seguir haciendo esto Semana con semana Para tenerlos bien informaditos Y todo Y bueno No de donde hago nada más Ya Ya Cállate Ya cállate Cállate Nos vemos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!